¿Estás nervioso? No es tan nervioso Va a estar todo bien Guillermo, felicitaciones Ya, gracias Me gustó mucho la película Antes de meternos en esta, te pregunto Hace, no sé, 10, 15 años Si analizamos tu carrera en cine Por sobre todas las cosas Tus papeles son realmente muy diferentes Es como una muy buena elección Me gustaría que me cuentes Porque te deben llegar muchas ofertas ¿Cómo decís? Bueno, este sí, acá no Bueno, acá ahora sí, voy a ser un asesino serial Ahora voy a ser un piloto ¿Cómo? No, tan pensado no he estado tan Como algo de orfebrería No, pero sí Que soy bastante hincha con eso Con los contenidos, es verdad, me llegan textos No solo pienso de que sean Distintos O que sean personajes diferentes Pero me gusta que sean heterogéneos Que tengan carnaduras diferentes Tuve la dicha de De no solo tener contenidos distintos Sino directores Que cuentan también en forma más distinta Cada película Y sí Te confieso que Fue siempre una búsqueda mía De que tenía muchos deseos Yo venía haciendo muchas comedias Comedias populares Que siempre amé hacer Pero tenía muchas ganas Que como actor pueda tocar otros contenidos Y también fue un trabajo Porque los productores decían Tenemos un público cautivo No toquemos nada, por favor Pero a partir de que vino de afuera Vino de los Cuarón De Iñárritu y del Toro Que me hicieron hacer una audición Con muchísimos compañeros nuestros Y fui elegido Y a partir de ahí Ellos dijeron palabras muy lindas hacia mí Y acá como que la confianza Se empezó a adquirir a partir de ahí Y ahí tuve una continuidad De un montón de directores hermosos Que pude trabajar Y me permitió a mí tocar contenidos diferentes Y eso a mí me gusta Y encima en algunos roles Tocar las dos cuerdas En el mismo personaje Así que ¿Te queda alguno por tachar? En una lista de deseos Nunca interpreté todavía No, esperando siempre lo nuevo Estas cosas que he transitado este año Fui muy feliz La extorsión me encantó Eso, ¿qué onda este personaje? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó? Y te agrego ahí la pregunta De tu entrenamiento Si es que hubo Para en una cabina Tuve mucha ayuda Porque Primero que está fantástico Trabajar en los escenarios reales Arriba de un jumbo Tuve pilotos de verdad Al lado mío Donde hablaban del mundo Pero Siempre tuve fuentes de consultas De gente del palo Mi propia mujer es azafata Fue azafata Y me decía Guarda el vestuario Guarda las tiras Guarda la charretera El carrión Cada cosita Hablaba con la gente del vestuario Y le decía Me dijo que esto no puede ser Que estoy bien acá Que acá no puede estar colgado Tal cosa Lo que viste Que a veces hace una película de médicos El guarda Ponlo o no está Bien puesto Te hacen los médicos Dale Pero bueno Pero a mí me gusta Que de verdad Nada deje librado al azar Eso solo con la parte de vestuario Te imaginás lo que fue el libro Claro El universo de cada cosa Se trabajó al dedillo Hubo un gran guión de Manuel Díez Y el trabajo de Martino En el rodaje En la dirección fue fantástico Y el trabajo interpretativo De todos los chicos De Pablito Rago Haciendo un rol extraordinario Andrea Frigerio Portaluppi Arengo Ajaca Muy buenos trabajos todos Múnica Villa Muy buenos trabajos todos Así que Yo pleno En poder ¿Te costó encontrar? ¿Encontrarte? ¿Encontrar tu personaje ahí? No ¿El código? El proceso de ensayo Fue muy útil En la búsqueda del tono Primero que partíamos De una premisa Absolutamente Posible De que a un mortal Un hecho puntual Fortuito Le cambie la vida Por completo Y eso Había que llevarlo Con la mayor verosimilitud posible Y fue un trabajo Muy intenso De día a día Y que generó Que Que pues Provocado Y verla realizada La película Esa verdad estuvo Esa austeridad Que queríamos que tenga La tuvo En cada rol Fuimos muy minuciosos Muy observadores De tratar Me siento Incluido Porque Estuve desde el primer día Trabajando Con el guionista Con el director Codo a codo Con cada palabra del guion Me encanta involucrarme De esa manera Y no solamente En la parte interpretativa Y por eso te digo Que cuando se ve plasmado Y ver Que fue nuestra búsqueda Plasmada y bien Esa idea Última Sé que me vas a contestar Las dos cosas Y vale que me contesten Las dos cosas Pero que es lo que Más Sentís que te llena En el sentido profesional Bueno no sé si profesional Pero a vos Como la sonrisa Calle Corrientes Quilombo Quilombo Teatro Ahora casado Con hijos O este tipo De trabajo O estos tipos De laburo Que hay otra búsqueda Otra cosa Me podés contestar Las dos No es que Te digo la verdad Siempre dije Que lo popular No tiene por qué Estar reñido Con la calidad ¿No? Cuando vos dijiste A priori Me podés contestar Por siguiente Las dos cosas Pero no es así A secas A mí Lo popular Me siento Muy popular Siento Pero de todo De cada cosa Que digo Pero Como dijo Un día Me pusieron un título Es más popular Que la amenaza napolitana Pero que es verdad Me siento muy popular Entonces El acercamiento Como fue en casado Con hijos Y ver ese clima mundialista Que viví Y la gente Emocionada Con los ojitos Vidriosos En los saludos Es indescriptible Lo que viví Y como actor Me encantó Un tipo Políticamente Incorrecto Por donde se lo mire Que es Pepe Argento Y pasándole Todas las cosas Que pasa Con un humor absoluto Pero con una cara De perro Trabajando todo Con esa entrega Que tuvimos Es maravilloso Esto tiene otra búsqueda El cine Ya tiene otra búsqueda Verme como Alejandro Petrocián Verme en un color Que me gusta Como actor Vivir otra faceta Pero es muy difícil Elegir Si que No me gustaría Que porque esto Tenga un trabajo Más elaborado Y todo No tenga La masividad Que tiene casado Yo quiero que la extorsión Sea muy vista Y muy popular Porque aparte Nadie que se siente En esa sala Va a decir La propuesta No es muy creíble No porque es una cosa Que te puede pasar a vos A mí O cualquiera de esta sala Y eso es lo que a mí me gusta Muchas gracias A vos Pero el tiempo Pobre Te caga la pedo Claro Te hacen así gestos Y eso es lo que sea Ch 하낗